Con tu madre veinte años, dificultades de esta duradita Me dan a mis raíces, me debo a la un día Con una decisión difícil, ven que alejarme de quien más quería En busca de un futuro digno por el que luchar Con tu madre veinte años, dificultades de esta duradita Me dan a mis raíces, me prendí un plato de bebidas A mi casa, a mi casa, a mi casa, por el cual Mi corazón ya tiene un hueco para ese lugar Pero existe el riconcito, donde se huele alegría Sus lugares con el canto Donde se reúne mucha buena gente de mi Andalucía Y así que nunca me olvide El recuerdo de la infancia Su lujo en sus paredes Se sentí siempre listo ahí en mi casa Los carnavales, los carnavales que llenan las calles Niños pequeños, un cinto de fracos Semana Santa, ya la locos pradera, una salera, una salera, una salera, una salera, una salera De mi corazón, una salera, una salera, una salera, una salera, una salera